Bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de lenguaje. Empezamos con una sesión de Adán Kovácsis sobre lenguaje y política en la Primera Guerra Mundial y focalizada en la figura de Karl Krauss. Hoy seguimos con otra también espléndida sesión de Sérgio Ibañez dedicada al lenguaje de los socialitarismos, el nazi soviético. Y hoy seguimos con una sesión dedicada a España y el lenguaje público en el siglo XX, a través de la obra de un autor y de una generación también, como Rafael Sánchez Terlosio, que se educó en una España franquista bajo una dictadura y que respondió a la herencia de un lenguaje, por tanto políticamente adulterado, y cuya vigilancia, cuya impugnación se adentró en la democracia española. Y tenemos, invitamos hoy a Ignacio Echevarría para hablarnos de Sánchez Terlosio. Es un verdadero honor y privilegio tener a Ignacio con nosotros. Ignacio es crítico literario y editor, y es el mayor especialista en el mundo, se puede decir, en Terlosio, porque ha editado su obra completa, la ha editado todo, toda la obra de Ferlosio editada por Ignacio, publicada por Penguin Random House en distintos sellos. Ha editado magníficamente sus ensayos completos en cuatro volúmenes, publicados por debate. Y acaba de salir, o está a punto de salir, una maravillosa antología, publicada por Claudio López en literatura Random House, titulada Páginas escogidas, que es una antología de toda la obra de Ferlosio, incluida la narrativa. Narrativa, ensayos, artículos, pecios, que son esos fragmentos que ha ido publicando Ferlosio a lo largo de muchísimos años, y que es el libro perfecto para adentrarse en la obra de este escritor maravilloso y mayúsculo, uno de los últimos supervivientes de la generación del 50, que va a cumplir 90 años en diciembre. Y este libro sale además como para conmemorar ese aniversario. Así que, sin más, os dejo con Ignacio, agradeciéndole mucho su presencia de aquí, de todos ustedes, su asistencia. Gracias. Gracias, Andréu. Nuestro común amigo Juan Antonio Montiel, que es mexicano, tiene un dicho que me hace mucha gracia, que dice si tú dices rana, yo salto. Yo hago lo mismo con Andréu, si me convoca o lo que sea, pues yo acudo. Y no solo acudo, sino que acudo obedientemente. Y en este caso, en el caso de la charla de hoy, la obediencia me parece que me ha llevado por derroteros un poco peregrinos, porque para mí hubiera sido bastante sencillo venir y hablarles sobre Ferlosio durante el rato que ocupe este acto. Pero el título de la charla que me atribuyó Andréu, y a él lo hago responsable, era el lenguaje público en España, el caso de Rafael Sánchez Forlosio, algo muy sejamajante. Y repito, como soy muy obediente, a mí todo eso, el lenguaje público y en España, pues me ha llevado un montón de trabajo pensarlo. Y me ha complicado un poco el planteamiento, por otro lado, que hubiera sido bastante sencillo, pues de hacerles una panorámica más o menos divulgativa de Ferlosio. Quiero decir que participo en este ciclo imbuido de la convicción a posteriori, de la que también está imbuido el propio Andréu, de que la oportunidad de plantear el tipo de reflexiones que ha propuesto a los conferenciantes Andréu, es enormemente oportuna en este momento, en esta coyuntura histórica y social, sobre todo aquí en Cataluña y aquí en Barcelona. Creo que buena parte de lo que todos estamos viviendo, de unos meses esta parte, es consecuencia de, en buena medida, de la perversión, de la manipulación, del desviamiento del lenguaje público. Basta pensar en los últimos meses el uso reversible de términos como democracia, como libertad de expresión, como derecho a votar, para ver el problema de asentar un lenguaje público en el que todos hablemos de lo mismo cuando hablamos. Y creo que uno de los problemas evidentes de nuestra coyuntura presente es la desarticulación del lenguaje público. Por otra parte, definir lo que entendemos por lenguaje público no es cuestión sencilla, la verdad es que yo no me lo había planteado, pero a la hora de planteármela para esta charla, pues he visto que definir lo que entendemos por lenguaje público, y me centro en el lenguaje público porque creo que el tema del curso es lenguaje y política. Pero, repito, apelo al principio de obediencia y a mí se me puso lenguaje público. ¿Cómo definimos el lenguaje público? ¿En relación al lenguaje privado? Sí, podría ser un modo, pero a lo mejor yo tendría que postular o proponer una definición del lenguaje público a la que no me atrevo. Sí creo que el lenguaje público tiene como dos grandes tribunas, o por lo menos lo que entendemos por lenguaje público, que sería el periodismo en un sentido amplio, los medios de comunicación, no solo los periódicos, y por otro lado la política, digamos que serían como los dos grandes emisores del lenguaje público. Pero esto es un modo muy grosero de afocar el asunto porque vamos a hablar, por ejemplo, de Ferlosio, y Ferlosio es un escritor. ¿Y qué es la literatura en relación al lenguaje público? ¿Es un lenguaje público? Pues sí, en cierta medida lo es, pero todos entendemos que no es lo mismo el lenguaje público de la literatura que el lenguaje público del periodismo, el lenguaje público de la política. Y ahí se nos abre un problema, que es ajotar lo que entendemos por lenguaje público, y cuando, o sea, si un escritor, un novelista, por ejemplo, como es en Buena Medida Ferlosio, una novela es lenguaje público, es lenguaje hecho público, pero que sea lenguaje público no es la misma medida, lo entendemos todos, que cuando el mismo Ferlosio escribe una tribuna en un periódico como El País. Entonces, graduar el arco, el radio de alcance que permite llamar público a un lenguaje, no es una tarea sencilla, tampoco me propongo resolverla aquí, sencillamente me gustaría problematizar el concepto en el cual me muevo y asociar además este concepto a un concepto ya acuñado hace tiempo por Habermas, que es el concepto de esfera pública, que como sabemos, o como deberíamos saber, es algo que definió Habermas como una esfera surgida fin a la vez del siglo XVIII, primero en Inglaterra, luego en Francia y luego en el resto de Europa, más tardíamente, y que surge con la emergencia de la burguesía y la creación a través de la burguesía, enfrentándose a los estamentos de la Iglesia y de la nobleza, de una serie de medios de comunicación, una serie de sociedad, una esfera pública que se generó sobre todo a partir de la prensa en la cual una ciudadanía que no la tenía tomó la palabra. A partir de ahí yo creo que sí que podríamos intentar una especie de genealogía de lo que entendemos por lenguaje público y plantearnos cuándo surge el lenguaje público en España. En España y en buena parte de Europa, porque seguramente en esto Inglaterra fue muy avanzada y Francia fue muy avanzada respecto a sociedades como España, de la que todos sabemos que por circunstancias históricas tardó mucho en tener una burguesía propiamente consolidada y siendo la burguesía la plataforma de la que surgió lo que hoy entendemos por lenguaje público, o el origen del lenguaje público pues la cosa se complica. La cuestión es que en el XIX español el marco de mi charla era el lenguaje público en España en el siglo XX, en el marco español el lenguaje público prácticamente no existe en el siglo XIX. Entonces el siglo XIX que es cuando se consolida la esfera pública y el lenguaje público y el periodismo como gran fenómeno de la cultura y de la vida social europea. Y un poco el surgimiento del lenguaje público y la construcción de un lenguaje público es una tarea que empieza en España prácticamente con el propio siglo XX. Empieza además como en tantos lugares a partir de la construcción de una figura nueva que digamos que en estos panoramas muy simplificadores de la historia cultural se suele asociar a un momento concreto que es el famoso artículo escrito por Zola en el año 98 acerca del caso de Diffus en el que titulado Diffus en el que un escritor figura que hasta entonces no tenía por qué tener una significación pública más allá de la que le daba su obra pues adopta el papel de tribuno de tribuno de la plebe e interpela los poderes políticos e interpela a toda la sociedad y habla en nombre de esa sociedad. Es decir se erige se sube el mismo a una especie de harima o púlpito desde el cual se dirige como se dirigen los políticos o los sacerdotes hasta entonces a la sociedad. Esto es un gesto por supuesto cuenta con muchísimos precedentes pero es un gesto que se suele digamos coagular en torno a ese sonado artículo de Zola que en muchas historias de la cultura pues se suele se suele identificar como el acta de bautismo del nacimiento de una figura relativamente nueva que es el intelectual. El intelectual no es necesariamente un escritor no es en ningún caso o no necesariamente un político sino generalmente es una figura surgida del ámbito de la cultura antes que de la política pero que decide por su propio relieve asumir una especie de papel de portavoz público lo cual no significa que hable en nombre del público sino que interpela al público pero el problema del lenguaje público es un problema también de cuál es el destinatario del lenguaje público es decir seguramente la diferencia entre literatura y lenguaje público sea que la literatura se dirige al lector o sea se dirige a un público pero se dirige a un público a través de sus individuos mientras que el lenguaje público de políticos e intelectuales se dirige a la sociedad a la colectividad en su conjunto esto podría ser también otra pista para tratar de hilar una definición más o menos manejable y plausible de lo que entendemos por lenguaje público la cuestión es que justo en ese año 98 en que se suele fechar el acta de bautismo el nacimiento del intelectual en España en concreto tiene lugar el famoso desastre del 98 que daría nombre a una generación la generación del 98 que sería la primera generación de escritores en España que asumen en buena medida el papel de intelectuales y se proponen algo así dentro del ámbito de algo muy relacionado con nuestro presente que es un especie de espíritu regeneracionista del que son herederos y promotores pues se proyectan digamos tácitamente en un modo programático pero proyectan la construcción de una esfera pública y de un lenguaje público esto es lo que ocurre en España en el periodo que va del 98 a la declaración de la república en el camino que va desde digamos el rebajamiento del orden de la restauración monárquica del 74 y la proclamación de la república en el 31 buena parte del poderío intelectual de lo que Maynard llamó la edad de plata en España que es este periodo del primer tercio del siglo XX surge precisamente de la concurrencia de un montón de intelectuales escritores que por primera vez asumen a España como problema un paradigma que a Ferlosio le irrita particularmente y que lo enfrentan y que digamos que tácitamente se ponen a construir un lenguaje público y una esfera pública en la cual ese lenguaje reverbere y tenga y tenga tenga resonancia en el siglo XIX español solo hay un precedente de una actitud que apunta hacia allí que es un precedente muy aislado y muy ejemplar y muy importante que es el de Larra pero Larra que sabemos que se suicida a los 28 años en el 37 y de ahí prácticamente tenemos que dar un salto a 60 años después para encontrar figuras como Zorín como Unamuno como Baroja que de un modo más o menos disparatado como no podía ser menos pero que asumen por primera vez una especie de interpelación constante a la ciudadanía tratando de ya no solo temas literarios sino temas de interés común y sobre todo interés político eso daría lugar inmediatamente después a la generación llamada del novecentismo en la que destaca una figura que es en realidad la inventora de la prosa de ideas en España que es Ortega y Gasset Ortega y Gasset figura señera de lo que se entiende por la generación del novecentismo digamos la siguiente a la del 98 ya es el hombre que a través de su digamos de su poligrafía y de su influencia enorme pues activa es un lenguaje público en España muy importante también hay que pensar en todo ese tiempo estoy haciendo una panorámica muy apresurada y muy grosera de todo esto hay que pensar en el surgimiento de un montón de revistas como la España moderna nuestro tiempo algunas de sectores de izquierda como Germinal y Vida Nueva que articulan eso eso que en otros países había surgido un siglo antes que es una esfera pública en la que se debaten las ideas se discuten y más allá de la política se habla en público repito que en el siglo XIX quienes hablan en público en España son la iglesia los nobles los políticos y sobre todo los militares que no es casual que a los continuos golpes militares que se sucedieron en España en el XIX se les llamara pronunciamientos es una forma del pronunciamiento parece que era el lenguaje público español hasta bien entrado el siglo hasta bien entrado el siglo XX en cualquier caso lo que ocurre en este momento realmente brillante de la cultura española en la que parece que los escritores asumen una condición de intelectuales y asumen también digamos la creación de un lenguaje público lo que pasa en España es que este lenguaje público en buena medida queda afectado afectado ya desde la generación del 98 por la literatura es decir sus promotores son o bien escritores como los grandes representantes del 98 o bien son estilistas como en buena medida lo es Ortega es decir que esa construcción del lenguaje público queda atravesada por una especie de lucimiento literario por una especie de voluntad de estilo que en cierto modo en cierto modo pervierte también hace atractivo y da luz a ese lenguaje público pero de algún modo lo 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 convierte en otra cosa eso se ve muy claramente a partir de finales de los años 20 y comienzos de los 30 durante la vanguardia cuando aparte de toda esa efervescencia ideológica en la que van surgiendo los totalitarismos de los años 40 y de los años 30 y los fascismos pues precisamente hay una una especie como de infección retórica en la cual el lenguaje público se llena pues de brillo se llena de metáforas se llena de muchos de los atrevimientos y de los excesos de las vanguardias históricas que eran un programa político también todas ellas conllevaban un programa político y por lo tanto el lenguaje público español se ve muy pronto muy pronto apenas apenas nacido se ve y casi nunca consolidado se ve muy pronto digamos minado por esta especie como de de atrevimiento de gusto por la metáfora de de continua de continua pirueta a la que sus propios promotores lo conducen muy pronto hay que pensar en Ramón Gómez de la Sarna hay que pensar luego un poco más tarde en figuras tan tan extrañas como Ernesto Jiménez Caballero impulsó por otro lado una revista tan importante como la Gaceta Literaria en fin a todas estas llega la República que es digamos casi la consecuencia de este trabajo que lleva 30 años de construcción de una esfera pública de un lenguaje público que se enfrenta a la herencia de la restauración y muy pronto llega la guerra civil española con su contexto internacional y sus secuelas que es la implantación en España de una dictadura ramplona fascistoide que ni siquiera es fiel a sus propios talentos literarios surgidos dentro del farangismo y que se empeña en hacer una especie que desplaza a ese lenguaje público construido más o menos precariamente hasta los años 30 e instaura un lenguaje oficial imperialista rimbombante retórico en el sentido más superficial del término en fin toda una generación a la que ha leído Andreu en la presentación la generación que nace ya que nace o que vive desde la infancia ya en el franquismo padece esta especie de imposición de una retórica oficial imperialista y retrógrada que es la que se impone en el franquismo en las primeras décadas y viven asfixiados precisamente por un lenguaje público que no es público que es sencillamente la imposición de un lenguaje del poder sobre una ciudadanía que se limita a escuchar proclamas películas publicitarias literatura publicitaria etcétera en ese momento en ese momento de la posguerra de la más oscura posguerra europea la de los años 40 y 50 hay una generación repito la generación de los niños de la guerra a la que pertenece Ferlosio que se propone o que padece que padece desde el principio esta situación y que se propone pues básicamente se propone lo que se propone es limpiar una lengua de todas las adherencias que tanto la guerra civil como luego el fascismo de la dictadura franquista ha impuesto aquí habló yo no estuve la ocasión bueno sí que tuve la ocasión pero no no pude aprovecharla de escuchar la charla de Jordi Báñez pero bueno supongo que trataba de como en una situación como la del nazismo se imponían los eufemismos es decir como toda una lengua queda completamente penetrada por la política y como lo que es el lenguaje público queda minado y afectado por la política y no solo por la política sino por la destrucción de los órganos en los que la esfera pública florece y se desarrolla con con Andréu Yauma que es más conocedor de la obra de Jaime Gil de Viedma de la que yo soy de la de Cerlosio compartimos el gusto por un pasaje de Jaime Gil de Viedma en un ensayo sobre Cernuda en la que describe perfectamente la situación a la que la generación del 50 a la que insisto pertenece a Ferlosio se enfrenta y como se enfrenta es un pasaje extraordinario en el que Cernuda habla de la prosa de la prosa en España claro la prosa tiene mucho que ver con el lenguaje público en los términos que lo plantea Gil de Miedma y por eso me permito leer extensamente esta cita que por otro lado es magnífica dice si en cuanto a forma literaria nuestro poema en prosa el poema en prosa solo episodicamente alcanza a rescatarse de la marginalidad el uso de la prosa como un instrumento de virtualidades poéticas la prosa como un instrumento de virtualidades poéticas se convierte en la literatura española a partir del fin de siglo o sea del 98 en algo así como un fenómeno pandémico ya no se trata de una intención perceptible en unas cuantas páginas acá y allá en tal o cual autor sino de una actitud creadora compartida por casi todos los grandes escritores de la época ojo está impugnando a todos estos constructores del lenguaje público a los que ha aludido quizás abuse dice Gil de Miedma al generalizar la propia experiencia pero la impresión que dejan las lecturas que en principio uno hubiera sospechado ajenas por completo a la poesía como por ejemplo los cinco ensayos en torno al casticismo o del sentimiento trágico de la vida por citar solo dos conspicuos ejemplos de un amuno creo que se parece o sea el impacto que dejan esas lecturas creo que se parece al recuerdo de un poema más que a ninguna otra cosa una peculiar atmósfera emocional una deliberada intensidad expresiva un puñado de palabras clave unas cuantas imágenes memorables la prosa española se infecta se infecta de intención poética y el sobreabundante número de obras admirables que en aquellos años que aquellos años nos han llegado no sé si del todo compensa los daños de esa infección porque la prosa esto quiero subrayarlo la prosa además de un medio de arte es un bien utilitario un instrumento social de comunicación y precisión racionalizadora y no se puede jugar con ella impunemente a la poesía durante años y años sin en realizar aún más la cultura del país una cultura sometida a graves tensiones lastrada por el peso histórico de una casa invencible e inveterada insensatez y sin que la vida intelectual y moral de sus clases ilustradas se deteriore si tal reflexión se le antoja al lector demasiado truculenta pienso un momento que de aquel universal diluvio de poesía en prosa y de la irrequintada retórica novecentista de Ortega y Gasset nacieron en los años treinta flores tan venenosas como las espléndidas crónicas de Eugenio Montes en ABC de una toxicidad demagógica químicamente pura y los escritos y discursos de José Antonio Primo de Rivera en contra de lo que aconsejaba este es más aconsejable que a los pueblos no les muevan los poetas esta impugnación soberbia de la prosa poética que como vemos alcanza mucho más de lo que entendemos estrictamente por prosa poética no vamos a usar más allá de Gabriel Miró o de la prosa de Benjamín Jarnés es una impugnación a cómo se construyó el lenguaje público y en eso se incluye también la prosa prosa periodística y prosa ensayística y es muy importante esta cita porque da el punto de vista desde el cual toda una generación se enfrentó al lenguaje público al lenguaje público que había heredado que no sólo era ese era ese además caricaturizado por lo que vino después que es esa especie de José Antonio José Antonio pero practicado por epígonos y por burócratas y bien en este sentido la generación del 50 que no tiene organismos que no tiene medios para elevar una voz pública para interpelar públicamente a los poderes ni a ciudadanía utiliza la literatura como medio de construcción de un lenguaje público que no es construcción en ese caso sino es sobre todo como medio de higiene del lenguaje heredado del lenguaje público y por esto el realismo el famoso realismo y el denostado realismo de los años 50 del que hoy en día pocos se acuerdan casi siempre para mal constituyó como dijo en su día Abad de Montalbán una auténtica vanguardia en los años 50 porque fue en el fondo entre otras cosas un programa de habilitación de la lengua heredad en este sentido la herencia de los años 50 es mucho más importante de lo que se suele valorar entre otras cosas a consecuencia de sus herederos que la despreciaron mucho hay una frase de Juan Guiutisolo del año 57 uno de los protagonistas de ese movimiento en el que dice todos los escritores españoles sentíamos una necesidad en el 57 sentíamos una necesidad de responder al apetito informativo del público dando una visión de la realidad que camoteaba la prensa en cierto modo creo que el valor testimonial de la literatura española de esos años reside en esto este es el origen del historiador futuro tendrá que recurrir al análisis de la narrativa española para si quiere colmar una serie de vacíos y de lagunas provocados por la carencia de una prensa de información veraz y objetiva por la ausencia también de un lenguaje público a partir de los años 50 esta generación construye poco a poco sus propias plataformas de expresión construye revistas como aquí en Barcelona Lalle o Acento o en Madrid la revista española y ya a partir de los años 60 emergen dos medios de comunicación muy importantes para la construcción de ese espacio público donde el lenguaje público se aire que son Cuadernos para el Diálogo creada en el año 63 y Triunfo que aunque creada en el año 46 en Valencia en realidad empieza su etapa como una revista importante en el año 62 es en Triunfo y en Cuadernos para el Diálogo donde prácticamente se cultiva casi todo lo que hoy todavía hoy es el periodismo español gente como Juan Cruz Vicente Carandey por supuesto Vázquez Montalbán Arau Teclen Rosa Montero Fernando Sabater Montserrat Roche en su día Manuel Leguinetxe Ignacio Ramonet podríamos decir miles de nombres que pasaron por estas revistas muchos más muchos de ellos todavía hoy hegemónicos en el periodismo español y sobre los que podemos tener cualquier tipo de opinión pero que fueron los primeros periodistas que empezaron a habilitar un discurso público los escritores estaban comprometidos en esa especie de proyecto que fue solo en los años 50 el realismo como recuperación de una realidad y de un lenguaje real en los años 70 se acaba el franquismo y surge el país el país fue realmente en el año 76 y durante toda la etapa heroica de la transición el gran también podríamos hablar de la vanguardia por supuesto y de otros medios no es el único pero sí que el país tuvo una importancia importante para la hora de estructurar sobre todo desde el punto de vista intelectual a la esfera desde la cual el lenguaje público se articuló sobre todo por parte de los intelectuales hasta el punto de que en el año 81 uno de los colaboradores del país un filósofo y especialista en ética como que era José Luis López Aranguren escribió un artículo muy sonado en el que se han hecho continuas alusiones que se titulaba el país como empresa e como empresa e intelectual colectivo esta idea de intelectual colectivo es un concepto muy atractivo que Aranguren toma de Gramsci pero que aplica y aplica de un modo muy verosímil a como funcionó un periódico como el país durante los años podríamos decir que van del 76 hasta casi los 90 es decir repito durante la etapa heroica de la transición y la era socialista el artículo de Aranguren estaba escrito en respuesta a un feroz ataque al país por parte de Alberto Cardín en el que se cagaba prácticamente en la madre de Sabater de Juan Cruz y de todos casi todos los representantes del país era una especie de reflejo corporativo bien intencionado pero además muy vibrante en el cual saliendo al paso de esas críticas muy insidiosas y muy extremas de Alberto Cardín decía cosas que en su momento funcionaron muy bien pero que hoy retrospectivamente en la situación que vivimos suenan realmente a rayos voy a explicar algunas citas porque son muy interesantes repito para el debate no sé si estoy ocupando demasiado tiempo con eso pero el debate sobre lo que es la creación en España de un lenguaje público y a los portavoces de ese lenguaje público que serían los que escriben los periodistas intelectuales políticos no vamos a dejarlos fuera aunque son también agentes del lenguaje público decía el franjismo en España no pudo cito ahora a Aranguren no pudo imponerse culturalmente y durante el franquismo la auténtica vida intelectual salvo alguna empresa novedosa y juvenil sobre transcurrió por las vías plurales de los editores y de las revistas más o menos resistentes al franquismo el país procede pues sin la menor duda del orteguismo pero representa un orteguismo mucho más sociológico que ideológico un orteguismo asumido y a la vez superado el poder periodístico espigo no no lo que leo son pequeños pasajes que el vano yo para no extenderme demasiado el poder periodístico muy justamente tiende a estar en manos de quienes efectivamente hacen el periódico y no de sus propietarios esta fusión de poder periodístico y poder intelectual colectivo era inédita en España hasta el país el país dentro de nuestra escasa densidad de población lectora se lee en la totalidad de España sólo comparablemente a como se lee la vanguardia en Cataluña y su vigencia es mucho mayor que su lectura en cuanto a su independencia me parece acreditada más que con ninguna otra prueba con la de la contradicción de las acusaciones que se le hacen se le reprocha inclinarse hacia el PSOE hacerlo hacia la fracción socialdemócrata de UCD ser criptocomunista sí, por increíble que parezca también se dice que sí criptocomunista ¿cuál es el secreto del triunfo del país? se preguntará Anguren en el primer lugar ya lo he dicho la herencia sólo aceptada a beneficio de inventario del orteguismo y del prestigio sociocultural ahora relativamente democratizado que tuvo Ortega en su tiempo inmediatamente después según me parece la autoridad de que por su buen sentido crítico para todo lo que deba se ha criticado la autoridad de su buen sentido crítico su laicidad la buena calidad literaria en general del lenguaje de sus editoriales en contraste flagrante con la impersonalidad y vulgaridad de los casi todos los demás periódicos en las colaboraciones de opinión se encuentran las mejores firmas de la actualidad y escritores puros tales como Juan Benet Agustín García Calvo y Rafael Sánchez Ferlosio envían sus contribuciones cuando piensan que tienen algo periodísticamente que decir la controvertida firma de Fernando Sabater es habitual colaboramos asiduamente viejos señores como Laín Tovar García Sánchez Marías yo mismo Sopeña Vidal Benito etcétera también está la derecha civilizada representada presionalmente cuando quieren algo algo que decir para el gran público como Arendt y Fraga iba haciendo toda una enumeración del espectro político y de voces del espectro político e intelectual del país del país español de España que utilitan el país como portavoz y luego él se fija en los jóvenes de entonces como Francisco Umbral a quien destaca muy particularmente o Juan Cueto Rosa Montero Manuel Vicente José Manuel Ullán etcétera ya he dicho y repetido que el país continúa el modelo de la empresa cultural horteguiana respecto y entonces al final de este artículo muy curioso se siente obligado por las acusaciones que hace Cardín a justificar los intereses que parece tener el país que ya entonces era un grupo de comunicación pertenecía a un grupo de comunicación no tan poderoso como la prisa que hoy conocemos y que todavía no se había metido en la aventura de la televisión y dice no culpemos al país de lo que es inherente al neocapitalismo la sociedad de toda clase de consumos y esa sociedad tecnológica en la que desde su fundación y ahora más decididamente todavía con sus nuevas instalaciones ha ingresado plenamente no mi aprensión de tenerla de tenerla iría por otro lado espero que impertinente e improcedente mi aprensión vendría por el que dejara de ser el país un diario independiente para constituir el núcleo germen más o menos hipotético de un futuro partido político su prepartido fundacional espero que siga siendo nada más y nada menos que nuestro gramsciano neocapitalista intelectual colectivo la empresa subraya el cultural de la España post-franquista es interesante leer este artículo por extenso porque aparte de hacer la polotegía del país y esta definición tan eficaz en su momento pues realmente llegó a funcionar así el país como un intelectual colectivo como al final precisamente para defender de las acusaciones de Cardín acaba apelando al neocapitalismo y acaba apelando precisamente a lo que minó realmente al país como como intelectual colectivo que fue precisamente la imposición de los intereses empresariales por encima de ese poder de los periodistas que tuvo en un comienzo es realmente conmovedora esta esta apología del intelectual colectivo que se constituyó en España entre finales de los años 70 y comienzos de los años 80 pero repito que pese a que se pueda hoy hacer muchas ironías sobre la terminología que utiliza Ranguren es un momento muy significativo esa época finales de los 70 es decir la época heroica de la transición es un momento muy significativo de como en España llegó a tener sobre todo a través de intelectuales y políticos y periodistas de cierta calidad llegó a tener un lenguaje público influyente plural de calidad literaria en el que se codeaban repito periodistas políticos y escritores en términos de igualdad y fomentaron la construcción de una ciudad democrática como diría Vázquez Montalbán el mismo Ranguren cita además de Ferlosio cita a Benet y Benet en este sentido es una figura también muy importante es como Ferlosio un caso de escritor de gran escritor con un proyecto propio muy sólido y muy y muy constante que sin embargo se compromete con el proyecto de la democracia española y digamos empieza en esos años a participar activamente en el en el en el país en tribunas del país y a fungir como intelectual no sólo como escritor ¿no? repito en este en este en este doble papel que todos entendemos lo que lo que significa el caso de Benet es interesante porque ha sido una figura completamente francotiradora debido a su estilo y debido a su talante y debido a su inteligencia fue muy influyente fue muy influyente en un círculo amplio de escritores que luego han tenido mucho protagonismo en la vida literaria y cultural española y es interesante también porque en su compromiso con digamos con el proyecto democrático que a partir sobre todo del año 82 quedó asociado a Felipe González y al PSOE pues se comprometió de un modo muy muy vivo en la campaña de ingreso de España en la OTAN del famoso referéndum del año 86 que muchos fechan como momento en que se acaba la transición por lo menos cierto proyecto de la transición española es un momento muy crítico realmente de la evolución de la democracia española ese referéndum que como todos sabemos traicionaba de algún modo las ambigüedades sembradas por el PSOE hasta entonces ese referéndum además tiene discusiones internas dentro del PSOE en las que Felipe González con todo su carisma impone prácticamente condiciona su permanencia en el PSOE a la aprobación en el Congreso del PSOE de las tesis de ingreso en la OTAN y por lo tanto es un momento muy delicado muy significativo en la democracia española donde se derrotan muchas cosas y se consolidan otras muchas y el caso de que un escritor como Benet quedara tan vinculado a ese referéndum a favor del ingreso en la OTAN tan digamos tan ligado a los intereses del poder es un índice sobre el que yo he reflexionado mucho y me parece muy importante de algo que ocurrió en España en la España de la transición por primera vez en toda la historia de la cultura española que es que la élite intelectual o buena parte de la élite intelectual por primera vez en lugar de enfrentarse al poder se asoció al poder en el proyecto de renovación y de modernización del país es decir la alianza de la intelectualidad o del grueso de la intelectualidad española con el proyecto político del PSOE que era un proyecto más que ni siquiera socialdemócrita era un proyecto básicamente modernizador de la España heredada las famosas fotos y crónicas de la bodeguita de Felipe González en la Moncloa en la que reunía semanalmente o no sé con qué periodicidad a intelectuales y escritores fotos en esa bodeguita a la que el propio Ferlosio llegó a ir creo que en dos ocasiones pues emblematiza y ha dejado para la posteridad algún documento gráfico que sea insólita e inédita alianza entre intelectualidad y poder que tendría a mi juicio y a mi juicio de muchos más tendría unos efectos catastróficos en lo que es precisamente la consolidación de un lenguaje público independiente y de la consolidación incluso de un periodismo independiente del poder y en este sentido en este marco yo creo que es muy importante y ya doy entrada a ella y perdonar la larguísima presentación la figura de Ferlosio que queda impregnada en buena medida por estas tendencias que he descrito es decir es un intelectual que empieza a fungir como intelectual en el marco del país que se deja engatusar no hay otro modo de decirlo por Juan Benet en la firma de un manifiesto a favor del ingreso en la OTAN cosa de la que el pobre Ferlosio se ha arrepentido en privado y en público del modo más desesperado que cabe imaginar y más sincero y que por otro lado con una precocidad insólita insólita bajo todo punto de vista pues se desapegó de esa especie de alianza entre el intelectual y el poder y muy pronto tan pronto como en el año 83 empieza desde sus tribunas desde sus ocasionales tribunas en el país a emitir artículos de una enorme violencia respecto a las políticas culturales y de otro orden de Felipe González y del PSOE son sonadas y conocidas y supongo que todos los que estéis aquí recordáis o habéis oído citado un artículo famoso del año 84 nada menos que se llamaba la cultura es invento del gobierno en el cual hace una especie de caricatura de lo que es la política digamos populista cultural del PSOE que tiene una vigencia perfecta de hecho en los últimos años ha sido un artículo muy divulgado y muy recordado pero además también creo que fue en el año 86 no me acuerdo exactamente del año pero muy tempranamente cuando emergieron los primeros sospechas sobre quien estaba detrás de las acciones de los GAL Ferloso escribió una crónica impactante sobre las declaraciones hechas por Felipe González al regreso de un viaje a China en el cual preguntado por las presuntas vinculaciones del gobierno con las actividades del GAL pues Felipe González dijo una frase famosa gato blanco gato negro lo importante es que cace ratones y a partir de esta frase que realmente es un prodigio de cinismo que no deja de ser un dicho además creo que no de Mao sino del entonces dirigente chino pues Ferlosio hace una cometida digamos muy virulenta contra Felipe González contra la figura de Felipe González estamos todavía en plena en plena época del PSOE rampante digamos del PSOE en el momento en el que se cuenta casi con un apoyo mayoritario cuando cuenta con la mayoría absoluta de la ciudadanía española a su favor y Ferlosio acaba ese artículo con esa frase sangrante que dice que desde entonces desde que lo yo decir esa frase ya no puede ver a la cara de Felipe González creo que decir sin recordar la sonrisa tontiestuta de un gatazo castrado y satisfecho así define al gobierno al presidente del gobierno español desde el país en una fecha templanísima que hoy hace pensar en qué momento en la actualidad desde las páginas del país se podría hacer algo así se diría algo así contra supongo que contra Trajois no quiero especular pero bueno es un artículo muy 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 eleccionador de las coordenadas de flexibilidad que tenía el país y el periodismo español y el lenguaje público español en los años 80 que entre tanto parece que ha partido entre otros motivos no sólo por la retirada de los intelectuales de sus posiciones sino las posiciones que deberían ocupar sino también por el desmodernamiento muy rápido de lo que fue el periodismo español de los años 80 es decir sobre todo a partir de la beligerancia entre los periódicos entre el mundo el país el país el ABC esa beligerancia que fue letal para el periodismo español más la la conversión del país en un grupo de intereses que iba más allá de los intereses periodísticos en fin en este contexto repito surge Ferlosio pero Ferlosio tiene una historia detrás Ferlosio se había consagrado como escritor en el año 56 siempre duro con las fechas un desastre con el éxito del Jarama y previamente había emergido como escritor en el año 51 con una novelita Alfanjui maravillosa pero que pertenecía de algún modo a eso que llamaba Gil de Viedma la prosa poética el propio Ferlosio lo llamaba una especie de rastro de la bella página pero bueno era prosa lírica de enorme eficacia de enorme valor un libro maravilloso para seguir leyendo hoy pero Ferlosio sí que sintió el imperativo de hacer una especie de tabula rasa de lenguaje heredado y para eso escribió el Jarama Jarama novela que ganó el premio Nobel novela que figura en todos los manuales de literatura española novela que casi todos los que estamos aquí pues se veremos leído por imposición académica poco menos y que ha sido mal interpretada como pocas porque desde muy pronto fue asociada a algo que no tenía nada que ver con ella que era el realismo social cuando en realidad el Jarama pertenece si a algo pertenece es a la corriente objetivista más asociada con el nouveau roman francés y sobre todo obedece a una estrategia personal de lo que es en definitiva una operación lingüística es decir instalar en la prosa literaria o narrativa el habla el habla completamente liberada de la infección retórica y poética y de todo orden que la que minaba precisamente el lenguaje público esa es la gran operación del Jarama desde allí ha sido leído por algunos estudiosos y por algunos observadores y lectores pero no es la lectura común del Jarama que sigue siendo sigue estando sometida a todo tipo de malinterpretaciones repito el Jarama es una operación literaria sobre todo de carácter lingüístico en el que él ensaya Ferlosio ensaya a partir me lo ha contado muchas veces a partir de los modismos del habla española que él fue escuchando y anotando durante la Mili en los meses que pasó en la Mili en Marruecos pues construyó una novela en la que colocar en la que colocar esas expresiones y esas frases y hacer una especie de recreación del lenguaje hablado que depuraba cualquier principio de literariedad aunque por supuesto hay muchísima literariedad en el Jarama pero la operación apuntaba a eso Ferlosio contado como después del Jarama en una frase famosa contado como después del Jarama al recibir honores y banquetes en celebración de su éxito se sintió completamente espantado de lo que él llamaba el grotesco papelón del literato y decidió desprenderse de todo eso desvincularse de su carrera como escritor y se sumergió en lo que él con ironía ha llamado altos estudios eclesiásticos para nombrar los 15 años que pasó sumergido en estudios lingüísticos en estudios de la lengua 15 años eh ayudado además por el consumo regular el consumo sistemático de anfetaminas que le permitían pasar varios días en vela y luego dormir 24 horas seguidas y por lo tanto alcanzar momentos de lucidez y de concentración completamente inaccesibles para quienes estamos viviendo una vida más o menos ordenada y vulgar esta especie de locura de Ferlosio que va prácticamente del año 56 hasta comienzos de los años 70 no es tan peregrina y no es tan aislada como parece en un en un escrito sobre un ensayo de Ferlosio el lingüista y filósofo Carlos Piera anotaba algo que a mí siempre me ha llamado la atención dice observa un poco las conductas de la de esa generación del 50 del 50 a la que ya me he referido y dice no sé que entonces o sea en los años 50 no perdón dice una peculiaridad de la literatura española de entre digamos 1950 y tantos y los primeros 60 es la dedicación de muchos de sus practicantes a la lingüística dice Piera no sé que entonces no sé que entonces hubiera ninguna literatura en Europa o América con más escritores relevantes interesados por lo lingüístico hasta el extremo de dedicarse a ello o intentarlo en serio Ferlosio y Gabriel Ferrater son los casos más claros se podría añadir al menos inesperado García Calvo que es filólogo profesional y llegar hasta Aníbal Núñez que se quedó en las puertas por no hablar de Tomás Segovia en el exilio y empieza a recitar una serie de casos menos conocidos quizás esta singularidad ibérica tenga el mismo origen que la intrincada prosa expositiva como extraída con sacacorchos que tenían al principio Ferlosio o Sánchez de Zavala algunos en la larga posguerra española sentían como si tuvieran que adquirir el lenguaje mismo y por tanto lo examinaban con cuidado y lo usaban con enormes precauciones fijaros lo que dice algunos en la larga posguerra española sentían como si tuvieran que adquirir el lenguaje mismo y por tanto lo examinaban con cuidado y lo usaban con enormes precauciones yo me imagino que en la posguerra alemana ocurrió algo semejante Es decir, la necesidad de prácticamente reconquistar un lenguaje que había quedado completamente minado por la política, por la ideología y, en el caso de España, también por la lírica. ¿No? El Sánchez de Zavala, de quien habla, a quien se refiere Piera, fue un gran amigo de Ferlosio, también del hermano mayor de Ferlosio, Miguel Sánchez de Ferlosio, y fue un tipo que viajando se trajo, digamos, también un loco de la lingüística y fue el que abrió muchas de las, a Ferlosio, muchas de las lecturas en lingüística en las que se sumergió durante esos años de estudios eclesiásticos. Pero en esos años, precisamente, Ferlosio da a publicar a Castellet, en el año 65, un primer libro de Sánchez de Zavala, creo que se titulaba, sí, se titula Enseñar y Aprender, es del año 65, y recibe de Castellet, recibe un poco las reservas de la dificultad que tiene ese libro, ¿no? Para leerlo sigue siendo hoy en día un libro difícil de leer porque trata de asuntos de lenguaje. Y entonces, para argumentar a favor del libro, una carta preciosa, que figura como prólogo a la edición, a la única edición que conozco de ese libro de Sánchez de Zavala, Ferlosio le escribe a Castellet, que, aunque esté reputado por difícil, Ferlosio dice, para repetirlo, señala como uno de los más serios problemas que padece la vida intelectual española de aquella hora, la resistencia por parte de los lectores a toda escritura en la que se refleje el esfuerzo por romper con las arcaicas inercias verbales en busca de un estilo cuya complejidad y sutileza estén a la altura de las difíciles cosas que es preciso decir. Repito, al reproche de ese libro, Ferlosio replica como uno de los más serios problemas de la vida intelectual española, que es un modo de decir también de la vida pública española, la resistencia por parte de los lectores, de todos los lectores, no solo de los estudiosos, a toda escritura en la que se refleje el esfuerzo por romper con las arcaicas inercias verbales en busca de un estilo cuya complejidad y sutileza estén a la altura de las difíciles cosas que es preciso decir. Encontramos la clave en el año 65, en plena etapa de altos estudios eclesiásticos, encontramos la clave de lo que será el proyecto estilístico de Ferlosio, que lo rodea como una especie de leyenda a la vez prestigiosa y por otra parte disuasoria. Un autor muy difícil de leer con un estilo intrincado que él mismo ha descrito como hipotáctico debido al empleo de esas frases poliarticuladas en las que haciendo uso de una cualidad que posee el español por encima de cualquier otra lengua, empleando subordinadas y subordinadas y más subordinadas, más paréntesis, etc., construye grandes frases. Que no tienen, que no son difíciles de leer, que requieren sencillamente una gran respiración de lectura. Me podría meter más largamente en eso, pero ahora lo que me interesa es asociar el lenguaje público, o sea, cómo Ferlosio plantea al problema del lenguaje público de cualquier sociedad, en concreto de la sociedad española, el problema de la dificultad. Porque en la medida que el lenguaje público se articula básicamente a través del periodismo, y en la medida que el periodismo aspira a conquistar el periodismo, repito, lo emplearé siempre, pensando sobre todo en los periódicos, pero pensando en general en el periodismo, como también televisivo, radiofónico, en el periodismo, en un sentido muy amplio. Pero en la medida que el objetivo del periodismo va siendo cada vez más conquistar cuotas de lectores o de espectadores más amplia, la dificultad de lo que emite, del lenguaje que emite, es continuamente rebajada, precisamente, para conquistar a un lector cada vez más amplio. Y eso va produciendo una rebaja también del lenguaje público. Ese es el problema al que Ferlosio se enfrenta de un modo insólito y ejemplar en la cultura española. Y cuando digo cultura española, no hablo solo de la cultura literaria española, sino de la cultura política y periodística española. Ferlosio se propone construir un estilo capaz de estar a la altura de la complejidad a la que se enfrenta. Y, por lo tanto, la dificultad, la presunta dificultad de su estilo, no es una dificultad culterana, gratuita, es una dificultad proporcional, insisto, a esa complejidad. Muchas veces he citado, precisamente, en respaldo, del mismo modo que Ferlosio sale en defensa de Sánchez de Zabala, para salir en defensa de ese reproche de la complejidad que tantas veces, en situación de editarlo, he tenido que escuchar respecto a Ferlosio, y para el cual, de algún modo, hemos preparado esta antología, precisamente para demostrar que no es tanto así, porque tampoco voy a decir que Ferlosio sea una lectura de Petro. Pero sí, cito con frecuencia a uno de los maestros titulares de Ferlosio, que es Adorno, que dice, en un pasaje, para mí, ejemplar, de su mínima moralia, dice, centrar la expresión en la cosa, en lugar de la comunicación, es sospechoso. Lo específico, lo que no está escogido al esquematismo previo, parece una desconsideración, una señal de osquerad, casi de desequilibrio. Está defendiendo la dificultad. Solo la palabra acuñada por el comercio, la que se abandona a la corriente familiar del discurso, es decir, la que ya está prescrita, se beneficia de la garantía de inteligibilidad. La expresión vaga, sigo citando Adorno, la expresión vaga permite al que la oye hacerse una idea aproximada de qué es lo que le agrada y lo que, en definitiva, ya opina. La rigurosa, en cambio, contrae una obligación con la univocidad de la concepción, con el esfuerzo del concepto, que reclama del lector la suspensión de los juicios corrientes respecto a todo contenido, exponiéndolo, exponiéndolo al lector, a un desamparo al que enérgicamente se resiste, de donde el rechazo o el vacío que suele rodear a quien se empecina en el rigor de la expresión. Pocas cosas hay que contribuyan tanto a la desmoralización de los intelectuales, concluye Adorno, como esa, como esa fatiga. Quien quisiera, quien quiera evitarla, deberá ver en todo consejo de atender, sobre todo a la comunicación, una traición a lo comunicado. Es decir, en esta oposición que plantea, en esta, digamos, alternativa que plantea Adorno entre ser fiel a la comunicación o ser fiel a lo comunicado, que parece un bizantillismo, Ferlosos, en la huella de Adorno, se sitúa netamente en la dirección de ser fiel a lo comunicado. Es decir, si lo que yo tengo que comunicar es una realidad compleja, el lenguaje en el que tendré que comunicarla será necesariamente compleja. En la medida que yo simplifique el lenguaje, traiciona esa realidad. Este principio que erosiona continuamente el periodismo, que lo erosiona continuamente por el principio de comercialización, es el principio de resistencia del intelectual a la palabra, a la moneda corriente, a la palabra comercializada, y es la resistencia que el intelectual tiene que ofrecer dentro del periodismo. Y en este sentido la figura de Ferlosio también es ejemplar. Ferlosio desde los años 70, y debido, yo creo, exclusivamente al azar de que tenía por cuñado a Javier Pradera, que era uno de los grandes promotores, no solo de la editorial Alianza, sino del país, pues fue requerido para colaborar en el país. No he tenido ocasión de hablarlo con él, pero presumo, y alguna vez que se lo he insinuado no me lo ha negado, presumo que su dedicación al articulismo periodístico, a las tribunas periodísticas, fue, de cierto modo, occidental. Si no hubiera tenido esa especie como de nexo con el diario y no hubiera recibido esa presión por publicar, probablemente Ferlosio hubiera seguido enfrascado en sus locuras gramaticales y hubiera publicado libros tan impresionantes y tan maravillosos, pero a la vez tan poco divulgados, como las Semanas del Jardín, donde hacen uno de los desarrollos sobre narratología y lenguaje más espectaculares que se puedan leer, porque es un libro precioso en muchos sentidos, pero obviamente sin resonancia. Que Ferlosio se convirtiera en los años de oro del periodismo español, del lenguaje público español, en una figura señera, como lo fue sin duda durante los años 80 y 90, y hasta prácticamente hoy mismo, se debe en buena medida a que se resistió, o sea, se debe en buena medida a esa circunstancia coyuntural, que es su puerta de entrada fácil al país, y a que se sirvió precisamente esa presión que recibía para interesarse por la realidad política. Pero nunca se interesó desde el punto de vista de la política misma, lo cual no quiere decir que la despreciara, sino que se interesó siempre a partir de esos estudios, de esos altos estudios eclesiásticos. Es decir, es su formación como lingüística, como lingüista, lingüista autodidacta, es su estudio de la palabra, de las leyes, de la gramática, su apego a lo que es la razón lingüística, lo que a Ferlosio le permite leer la vida cultural, la vida política, la vida social de España, aquella de la que se trata en los periódicos, desde una perspectiva nunca partidista, sino desde el partido de la lengua. Su operación ha sido comparada con razón muchas veces con la de Karl Krauss, en Viena, porque Ferlosio utiliza como Karl Krauss los periódicos como testigos de cargo de la perversión del lenguaje. Y sus acusaciones políticas, sus enmiendas políticas, sus artículos, son lecturas, en el fondo, lingüísticas de cómo el periodismo, la política, pervierten el lenguaje. Pervierten el lenguaje y, como la sin razón siempre es, tiene su origen no en ideas equivocadas, sino en palabras equivocadas o en usos errados, tendenciosos, torticeros de la lengua. Es una perspectiva, en cierto modo, jurídica, como la que asume Karl Krauss de un modo mucho más impostado y mucho más idiosincrásico que Ferlosio, pero es una perspectiva muy común, y sobre todo en el uso de la prensa periódica como precisamente el lugar donde el lenguaje público se articula y donde es más fácil observar cómo ese lenguaje público se perviarte. Es importante decir que esa pasión lingüística que Ferlosio compartió con muchos miembros de su generación y que dio lugar en el fondo a la gran operación literaria del Jarama, lo han leído durante décadas, es esa pasión lingüística la que lo sitúa en la perspectiva del intelectual que en el fondo es la perspectiva de que es muy afina en este sentido a lo que supongo que trató de modo más o menos tangencial Adán Kovacsis en su primera charla muy afina a lo que es la crisis del lenguaje que estuvo por escenario y sobre todo la bien a fin de siglo y a partir de la primera guerra mundial esa caja de Pandora que se abrió. Es un poco también esa idea que articuló en un título famoso Elias Canetti cuando coleccionó sus ensayos bajo el título La conciencia de las palabras. El intelectual no se pone al lado de nada más que del lenguaje y se erige él mismo en una especie de conciencia de las palabras en un acusador de los usos malos del lenguaje pero no en el sentido del áfaro carreter en el dardo en la palabra que no está mal que es decir no, no se dice así no se emplea el de qué etcétera etcétera que está muy bien es una higiene lingüística que siempre bienvenida sino que va más allá va, apunta a los a lo que el propio Ferlosio llama de un modo muy inteligente los ideologuemas voy a citaros precisamente en relación a esto un pasaje que me gusta mucho en el que dice los que hayan leído textos míos que no sean de ficción sino ensayos o artículos habrán podido observar cuánto uso se hacen ellos de citas literales entrecomilladas tomadas sobre todo de la prensa está hablando del principio también rector de lo que es Die Fackel de Krauss los diarios que compro sin recato me sirven a menudo de andaderas para mis propias reflexiones en ellos predomina la apariencia manifiesta de los hechos y no sólo en las frases literales que recogen de boca de políticos no sólo en la boca de los políticos sino también en la prosa de los mismos periodistas se deslizan fácilmente a causa de la urgencia las rutinas y los comodines de las representaciones comunes y vigentes aquí vemos el nexo el gran nexo de Ferlosio con el periodismo y su interés por el periódico el periódico repito como plataforma del lenguaje público y del lenguaje común lo ilustraré con un ejemplo sumamente genérico es genial lo que viene a cada paso estamos leyendo el estereotipo de un merecido descanso fórmula tan manida que ya ni siquiera detenemos el oído pero si este estereotipo se nos viene de pronto a la memoria a leer en otros textos diferentes otras dos expresiones parecidas y no menos rutinarias como una sana alegría o un honesto esparcimiento salta al instante el timbre que nos advierte la eventual presencia de una posible ideología en las socias estos tres comodines lingüísticos repito merecido descanso sana alegría honesto esparcimiento ¿por qué nos preguntamos el descanso tiene que ser merecido la alegría tiene que ser sana y el esparcimiento tiene que ser honesto? debe de haber una mentalidad para la que estas tres cosas solo son tolerables si vienen avaladas por una justificación moral la prueba inversa que confirma la sospecha está en el hecho de que a ninguna de las tres cosas contrarias a saber el cansancio la tristeza y el acurrimiento se les exige en absoluto ninguna suerte de justificación moral equivalente a mi entender el caso pone de manifiesto la crisolada pervivencia de una mentalidad para la que todo lo placentero como el descanso la alegría y el esparcimiento solo es lícito cuando está moralmente justificado de manera que los tres estereotipos recogidos un merecido descanso una sana alegría y un honesto esparcimiento serían improntas dejadas en el habla por una añeja tradición de ideología represora este es un modelo perfecto de como modelo muy accesible de como funciona el principio crítico de Farlócio como ensayista que en el fondo es un principio de fidelidad a la lengua y sobre todo observación de los usos de la lengua y descodificación de los ideologuemas de los que se carga la lengua a través del periodismo y del uso intencionado de la palabra los grandes monstruos en el sentido de Farlócio son el periodismo mismo por supuesto el lenguaje político y luego el lenguaje que contamina a los dos al periodismo y al político que es el lenguaje de la publicidad me gustaría tratar pero me parece que ya me estoy excediendo hasta que ahora tenemos un poquito más ¿sí? bueno tratar antes de entrar en el tema de la publicidad la verdad es que quería entrar en el tema de la publicidad y quería entrar en un tema tan complejo que seguro que les hubiera interesado mucho más como es el de la situación catalana pero me temo que eso daría lugar a otra cosa sí quiero decir que quiero volver quiero regresar al papel de Farlócio dentro del marco del periodismo español dentro del gran de la gran tarima en la que el lenguaje público se articula o lo que entendamos por el lenguaje público y es que Farlócio pese a publicar en la prensa periódica nunca de un modo regular siempre de un modo ocasional siempre lo ha hecho subvirtiendo precisamente los principios del periodismo es decir los principios de comercialización de la palabra los principios de publicidad los principios de divulgación es decir de tradición de lo comunicado en pro de la comunicación quiero para esto decir recordar una sí una el texto de una conferencia célebre de Farlócio que dio precisamente por primera vez bueno y por única vez aquí en Barcelona no me acuerdo en qué año pero sería en los 80 bueno primero en los 90 en la Universidad Pompeu Fabra y se tituló Las cajas vacías en este en este en este lo que es ahora en el ensayo pero que fue originalmente una conferencia espectacular por muchos motivos pero hace al final una justificación del título que también me voy a permitir leerles porque también compete a la inscripción del periodismo y repito estamos aquí hablando todo el rato del periodismo como lugar donde se articula el lenguaje público difícilmente sí o sea Farlócio siempre ha destacado en perdonar que leo los apuntes por no leer lo que llevo escrito todo pero Farlócio muchas veces ha recordado del mismo modo que ha recordado a Canetti para hablar de que su su perspectiva como intelectual es situarse en en la conciencia de la palabra en ser un velador de la conciencia o sea ejercer como conciencia del lenguaje conciencia de la palabra hay dos pasajes de Farlócio muy divertidos en los que un poco viene a historiar esto uno es en en una en un artículo genial que se titula cultura para que en la que dice acá se lo encuentro perdonar no he traído tanto material en la que dice el más inteligente de los españoles cuyo nombre por desventura no he sabido nunca es el autor de un arte de tocar las castañuelas y empezaba el prólogo de su tratado con esta declaración absolutamente ejemplar y memorable no hace ninguna falta tocar las castañuelas pero en caso de tocarlas más vale tocarlas bien que tocarlas mal es un principio también que se podría resumir lo que hace si vamos a hablar hablemos bien no hace ninguna falta hablar mejor callados era Krauss que decía precisamente creo que quien tenga algo que decir que un paso al frente o un paso atrás pero es eso callémonos pero si hay algo que decir no hay ninguna necesidad de hablar pero si hablamos hablemos bien y más si hablamos en público esta sería la perspectiva de Ferlosio que por otro lado es heredera algo que me he olvidado de decir de una figura absolutamente digamos importantísima para Ferlosio y para entender no solo su admiración sino su temple intelectual incluso moral aunque esta palabra moral le horroriza que es Machado me he olvidado decir que en los años 30 en ese momento de infección retórica sin igual un poeta como Antonio Machado de la generación del 98 esa primera generación que articuló lenguaje público de España hizo precisamente en la prensa española a través de un heterónimo Juan de Mairena uno de los ejercicios de periodismo y de creación y de limpieza y de higiene del lenguaje público más ejemplares de los que se pueda tener noticia y de ese temple de Juan de Mairena Ferlosio bebió muy tempranamente y ha vivido toda su vida de un modo muy en fin muy muy productivo otra cita de Ferlosio es que en una anécdota de su libro la tarea del héroe Fernando Sabater ha acertado a anunciar más bellamente que nadie el principio general de la lealtad a la palabra que no se hable en vano que es el mismo principio el maravilloso autor del arte de tocar las castellinas pues bien con este principio Ferlosio se queja en esa conferencia de la que me he desviado al hablar de que es la de las cajas facías Ferlosio habla habla de lo difícil que es mantenerse ese principio de general de la lealtad de la palabra no hablar en vano cuando uno tiene que llenar necesariamente un número determinado de páginas es decir reprocha al periodismo o detecta como uno de los males del periodismo el hecho de tener que que hablar aunque no haya nada que decir y lo formula así difícilmente podemos periódicos mantenerse fieles a este principio cuando su extensión misma está predeterminada como la de una caja vacía esa extensión no está motivada por la existencia o la prefiguración de un contenido previo que la justifique sino que es ella misma el punto de partida el impulso activo que promueve la producción de ese contenido destinado a llenarla de nuevo lo comunicado la comunicación se impone a lo comunicado es decir la comunicación es previa a lo comunicado en el periódico de ahí que lo que cabe entender por su moral se haya penetrado por el signo de la intransitividad observa específicamente Ferlosio discutiendo sobre este rasgo que le estima característico del sujeto productor capitalista pongamos por ejemplo el compromiso diario de un periódico que cada día ocurra lo que ocurra está obligado a llenar 16 32 64 o mayor número de páginas siempre que sea un múltiplo de 16 o en el mejor de los casos por lo menos de 8 está hablando de las las formas ahora han cambiado pero las formas de impresión de los periódicos ya conocemos los argumentos de los periodistas sobre la gran elasticidad tipográfica de un periódico y sobre la aún mayor libertad de juego que le permite la inclusión de la publicidad pero con todo nos queda siempre la convicción de que un periódico verdaderamente transitivo realmente determinado por su objeto por las cosas de las que pretende ser función o sea las noticias tendría que tener un día 11 páginas y 5 octavos de página otro 31 páginas y un tercio y en fin un día excepcionalmente feliz aparecer en los kioscos y ser puesto a la venta bajo el mismo título y con el mismo precio con todas sus páginas en blanco y solo este mensaje en la portada un mensaje que notificaría el renacimiento de la transitividad esto es lo que él llama la caja vacía es decir el periodista está obligado a rellenar una caja vacía que ya viene determinada el diferencia en una imagen muy benjaminiana entre estuche y caja vacía el estuche como sabemos por las gafas por las joyas está adaptado a lo que aquello a lo que está dedicado albergar primero tenemos las gafas y el estuche para esas gafas en concreto que no cabrían a lo mejor en otro estuche mientras que la caja vacía la caja de cartón vacía predetermina aquello que contiene es decir es anterior a lo que contiene esta diferencia parece juguetona pero es muy importante y Ferlosio como la ha resuelto en periodismo pero la ha resuelto de un modo muy radical la única vez que se ha permitido Ferlosio a una caja vacía fue cuando se le pidió una colaboración regular para esa columnita última que hay en el país en la página de la contra a la derecha hay una columnita que cada semana tiene generalmente un escritor o periodista destacado como autor ahora son Manuel Vicente creo que Juan Cruz Rosa Montero Pilar Almudena Grandes y es una columnita que tiene claro un espacio eso sí que es una cajita es una cajita vacía y Ferlosio cuando se comprometió a una colaboración regular de estas características las únicas que se ha comprometido en su vida la rellenó con pecios es decir se buscó la fórmula del aforismo o de la sentencia o del microensayo para utilizar ese espacio dentro de sus dimensiones a su antojo es decir en algunos casos lo llenaba con una reflexión si esa reflexión ocupaba esa extensión pero si no la ocupaba superponía tantas reflexiones vinculables o no como le permitía ese espacio es decir de algún modo subvertía la gramática implícita en ese espacio y lo otro son las tribunas de opinión Ferlosio se convirtió muy pronto para cualquier periódico en el que residiera porque ha residido en el país en el ABC en un problema porque cuando enviaba un artículo pues Ferlosio difícilmente se le podía recortar y enviaba artículos a veces de 20 30 folios yo editando editando los artículos de Ferlosio me encuentro con textos que ocupan 40 páginas de libro y digo pero esto como se podía publicar en un periódico pues a veces se publicaban en tres entregas o a veces ocupaban la doble cara de las páginas de opinión la delantera y la trasera que cabe mucho a cuatro columnas en un periódico pero digamos que también es indicativo de como Ferlosio por supuesto dentro de unos márgenes razonables se resistió siempre se resistió siempre a adaptarse a los imperativos a los moldes periodísticos precisamente por ese principio de las cajas gacías de decir de repugnancia a primar la comunicación por encima de lo comunicado al sujeto al medio por encima del objeto creo que eso es importante como ejemplo como ejemplo ya incluso en la actitud y en la forma de desarrollar su actividad como ejemplo de constructor de lenguaje público y de crítico de lenguaje público que ha tenido Ferlosio ha sido absolutamente ejemplar y quería yo ahora hubiera querido ahora los aspectos en los que estos podríamos desglosarlo son muchos me hubiera gustado hacerlo Ferlosio en su actividad algo que me creo que queda por decir en su actividad como pues desde el año 74 que empieza sus colaboraciones más o menos 76 en realidad empieza con el país en el año 76 empieza a tener una actividad siempre esporádica pero continuada como articulista hasta prácticamente acabados los 90 estos últimos años es ya muy ocasional que Ferlosio escriba un artículo pero la verdad es que cuando uno como hemos hecho con Miguel Aguilar aquí presente al reunir todos sus todos sus ensayos conferencias y artículos cuando uno los reúne se da cuenta de que de la lectura de esos artículos por lo menos en el tomo que dedicamos a los asuntos nacionales o que él mismo llamó asuntos nacionales es decir los asuntos dedicados a la sociedad cultura y política españolas pues vemos que durante estos 40 años ha sido un auténtico detector de los grandes problemas que ha tenido este país y un detector precocísimo de las causas y de las consecuencias de estos problemas la verdad es que es una lectura impresionante no sólo por el rigor no sólo por esa voz tan insólita que no se adapta para nada a los principios de adaptación del periodismo sino también por la vigilancia lingüística en definitiva sobre todo lo que analiza el terrorismo la corrupción todos los asuntos que han vertebrado la vida pública española tienen un reflejo los más importantes por supuesto los determinados escándalos las políticas educativas etcétera tienen reflejo en los artículos de Ferloso siempre de toda perspectiva repito muy ceñida al recto uso de las razones y de las palabras pero hoy en día tiene especial vigencia su digamos sus críticas al asunto de la identidad que fueron muy importantes y que él reunió en el año 92 cuando se hizo una primera compilación de su obra ensayística la reunió bajo un término que él se inventó para la ocasión que se llamaba idiotética la idiotética por raíz griega es el estudio de las particularidades de una realidad de una comunidad esa sección de idiotética que incluyó en sus ensayos artículos del año 92 tiene como centro y lo voy a citar suave pasada en lugar de extenderme con él porque me he enrollado demasiado pero tiene como centro lo que él llamó a posteriori el discurso de Gerona el discurso de Gerona es el nombre de una conferencia que tenía que dar Ferlosio en el año perdóname que os lo voy a decir en febrero de 1984 en Gerona en el marco de unas jornadas que se celebraron ese año en Gerona bajo el título ¿qué es España? los patrocinadores de aquel encuentro eran El País eran El Mon la revista El Mon y eran el ayuntamiento de Gerona que en algún momento lideraba creo que Joaquín Nadal lo digo para ver un poco el momento en relación al presente y venía la convocatoria de esas jornadas sobre qué es España venía dentro de un debate que se venía arrastrando desde meses atrás sobre todo en muchos lugares pero también en las tribunas del país sobre el encaje de las autonomías en España y sobre todo sobre la cuestión catalana por supuesto en aquel momento la cuestión vasca tenía más protagonismo con el asunto del terrorismo pero la cuestión catalana en aquel momento adquirió una gran acuidad sobre todo a partir de un artículo derivado de una conferencia que había dado en Barcelona con Luis Ebrean en el que reprochaba al nacionalismo catalán pues cierta parálisis de la sociedad y de la cultura catalana en estas jornadas lo digo porque es importante pensar como pese a que si uno repasa la hemeroteca de aquellos años sobre todo de esos meses del año 84 y los previos uno le impresiona como se planteaban las mismas preguntas y las mismas discusiones que ahora solo que estábamos entonces en un momento de auténtica perturbación del lenguaje público y el lenguaje no estaba intoxicado como lo está ahora por esas simplificaciones por esos ideologuemas que hacen imposible prácticamente cualquier diálogo pero uno ve allí que estaban reunidos nada menos que Juan Aranzadi Miguel Artola Miquel Batllori Josep Benet José María Castellet Carlos Castilla del Pino Fernando Claudín Antonio Elorza José Luis Dópez de Anguren Javier Pladera Josep Ramoneda Borja de Riquer el mismo Ferlosio Pep Subirós Ramón de Tamames Eugenio Trías Manuel Turón de Lara Fernando Sabater y un largo cedera toda esta gente hablando patrocinada por el Ayuntamiento de Girona hablando sobre la cuestión catalana y sobre la cuestión española al amparo de unas jornadas tituladas que es España la verdad es que es espectacular yo tuve que hacerlo para documentar un poco el discurso de Ferlosio y es espectacular el contraste entre ese momento y el actual pese a que las cuestiones planteadas eran exactamente las mismas y Ferlosio acudió con un discurso que tituló originalmente la identidad la unidad y la bandera lógicamente hay que prever que se ciscaban las tres cosas la identidad la unidad y la bandera que se cargaba tanto el nacionalismo catalán como el nacionalismo español Ferlosio se ha hecho célebre en sus entrevistas sobre todo más tardías por casi por casi hacer declaraciones muy sonadas sobre que odio España sobre que me revienta España todo el español el rocío etcétera etcétera es decir que no se le puede en ningún momento objetar españolismo ni nacionalismo de ningún tipo y sin embargo en esta contribución en ese discurso de Gerona como lo tituló después él hace un extraordinario análisis del problema de la identidad y de como toda identidad se construye a partir y solo a partir del antagonismo y describe precisamente el principio de construcción de toda identidad nacional de toda conciencia nacional que tiene como principio repito el antagonismo no es imposible que la identidad se genere más allá de o sea sin recurrir al antagonismo para esto y perdonar pero es que no quiero dejar de decirlo para esto no quiero dejar de citar una cosa muy bonita que dice la mera diferencia la frase es genial como es tan pertinente lo cito la mera diferencia vive tan en paz como el rojo y el verde y hacen en concordia el uno junto al otro entre las demás pastillas de colores de la caja de acuarelas solo cuando el semáforo los abstrae en signos de los derechos contrapuestos del automovilista y el peatón esos colores se convierten en antagónicos y el contenido cualitativo de cada uno se convierte en pura negación del otro el rojo es la prohibición de lo que dice el verde y el verde la prohibición de lo que dice el rojo el rojo del automovilista es verde para el peatón y el rojo del peatón es verde para el automovilista la polarización de la diferencia en antagonismo abstrae la cualidad en identidad la cualidad en identidad todo símbolo de identidad el blason la bandera tiene una función diferencial virtualmente antagónica por lo tanto más que cualitativamente diferencial es distintiva ya que convierta el diferente en simplemente otro absolutiza la diferencia en incompatibilidad la identidad que se pretende reivindicativa de la cualidad en realidad no hace sino destruirla tal como el verde del semáforo pierde la cualidad de verde y su matriz al quedar abstraído en su mera función distintiva de negación del rojo la mera cualidad la simple diferencia no sólo no son cosas que en sí mismas y por sí mismas necesiten ser jamás defendidas ni malquistarse con nada ni con nadie la alegre y variopinta paz de la caja de acuarelas es la mejor prueba sino que precisamente cualquier antagonismo defensa o persecución las absolutiza y abstrae en puras otredades el nefasto fetiche de la identidad que surge de la polarización abstractiva de la cualidad concomitante a la absolutización de la diferencia del antagonismo o de la conversión de la cualidad en pretexto de una actitud antagónica hoy en día imperante en todas partes no es sino el espectral ectoplasma inevitablemente exhalado o emanado de las necesidades de autoafirmación antagónica a través de la cual las comunidades humanas reducidas a un grado de indiferenciación cultural y de impotencia personal en la gestión de los negocios públicos cada vez más grande y más desesperado buscan recompensarse de su nulidad social frente al poder en las satisfacciones sucedáneas de la superstición nacionalista deportiva si es que no cabe otra mejor como por lo demás quizá en menor medida ha venido ocurriendo desde antiguo una y otra vez y con esto termino muchas gracias espectacular imaginación la conferencia estoy emocionado de lo exhaustivo que ha sido lo obediente que ha sido con el mandato de denunciado si hay alguna pregunta o una cuestión de los múltiples que ha planteado Ignacio nos ha dejado dos sí cuando el artículo este yo recordaba que efectivamente eso pasa en alegría y todo esto bueno entonces es un problema que me ha reintenso supongo que recordar esta polémica que tuvo por aquí mi polémica de Sábatel cuando en el prólogo del literario filosófico Sábatel decía más o menos que si la vida tenía algún sentido no en la luz que la felicidad sino en la actitud de la alegría ante cualquier hecho legal si fuese triste fuese atragador fuese euforizante y creo que un artículo diciendo que no estaba nada de acuerdo con esto y luego atentro a un nivel moral más que lingüístico el de bueno yo sí creo que es la felicidad o intentar encontrarla como sea y tal y yo me puse en el sentido de que me gustaba más porque hablaba del tono que hay que tener en la vida de vivir entonces esto te lo preguntaba porque esta preocupación por el lenguaje y la precisión del lenguaje y la riqueza y el decir las cosas bien dichas también supone una actitud moral antiharita quiero decir es una exigencia absoluta que yo creo que ha quedado destrozada y yo soy muy amigable de sentizor eso por eso porque creo que va mucho más allá de lo lingüístico de lo académico de lo político es una actitud moral y en ese sentido usted ya sabe qué piensas sobre sobre el carácter moral o ético de esa extracción frente por ejemplo a la antes abate en este punto concreto solamente para mí se refiere el típico fundamental no había solo por todo lo que ha pasado está pasando en este país sino por todo creo que es un ejemplo de un intelectual de orden para ser muy realmente feliz en este partido bueno Ferlosio y Sabater constituyen una maravillosa dupla en la cultura española son dos personajes aparte que pertenecen a generaciones distintas son dos personajes de mucha entidad que ocupan lugares muy diferenciados en el panorama cultural español pero que han mantenido a lo largo de los años aparte de una relativa amistad algunas polémicas extraordinarias concretamente en el segundo volumen de sus ensayos que se titula gastos discustos y tiempo perdido si uno lee en secuencia cosa que tampoco es estrictamente recomendable pues advierte que Sabater ha sido uno de los interlocutores constantes de Ferlosio no tanto porque dialoguen sino porque en la medida que Sabater es un intelectual atrevido un gran opinador un gran periodista un gran polemólogo pues ofrece ha ofrecido muchos ejemplos a Sabater de esos ideologemas que se acuñan y luego el propio Sabater ha metido algunos palos muy sonados a Ferlosio que por supuesto se ha defendido contundentemente el más sonado fue en una polémica famosa sobre la televisión y sobre la necesidad de imponer límites a la televisión en la que Sabater salió en defensa atacó a Muñoz Molina y a Ferlosio simultáneamente tachándolos de predicadores y sabanarolas por intentar poner límites al uso público de la televisión fascinante esa polémica pero digamos quiero decir que Ferlosio siempre ha respetado mucho a Sabater y una muestra de ello es la atención polémica que le ha dedicado pero si creo que la diferencia entre los dos tú la has señalado muy bien Sabater ha hecho patrimonio de la ética y tanto la ética como la moral son dos términos que a Ferlosio le sacan de quicio seguramente no están tan en desacuerdo es decir tú estás reclamando una moral para la digamos para Ferlosio que seguramente en una acepción extensa flexible del término moral sí que podemos hablar de una moral del lenguaje pero hablar de una moral del lenguaje es hacer un uso metafórico de la moral si hacemos un uso estricto de la moral y de la ética que no son exactamente lo mismo pero si hicieramos un estricto uso de estos dos conceptos veríamos que en realidad la ética y la moral y ese es el principio al que Ferlosio reacciona de un modo visceral someten siempre la realidad los hechos los sentimientos a algo que está fuera de ellos ¿sabes? a un algo que está de fuera de ellos a una especie de un deber de ¿no? si tuviéramos que escoger entre los no demasiados pero entre los múltiples asuntos y leitmotiv que Ferlosio recurrentemente aborda a lo largo de su ensayística durante 50 años yo escogería por ser el más nuclear y no en vano lo utiliza de un modo ejemplar y maravilloso en el discurso de Cervantes titulado Carácter y Destino él la la que él llama la inveterada polémica entre bienes y valores ¿no? esta oposición entre los bienes y los valores es determinante en la construcción intelectual de Ferlosio el bien es aquello que se da gratuitamente la vida sin sentido a lo que no hemos impuesto un sentido la pura manifestación de la alegría de la felicidad del vivir la vida de los animales y los valores es la instrumentalización de la propia experiencia en función de algo allí interviene la ética y la moral y Ferlosio siempre se ha puesto a favor de los bienes frente a los valores ya en un libro que trata de cuestiones lingüísticas y narratológicas como es Las semanas del jardín ya hay ese maravilloso excurso que precisamente utiliza Machado como referente y en el que utiliza las coplas de Manrique donde Ferlosio en un ensayo magistral se dedica a cargarse las coplas de Manrique uno de los hitos indiscutibles de la literatura española y decir como en el fondo no se trata más que de una especie de sermón moral ético lleno de lugares comunes pero como todo el poema queda traicionado por un momento en el que el infante no recuerdo el nombre del padre de Manrique recuerda las cortes del rey de Don Juan y en ese momento el contenido moral del discurso se suspende para hacer una recreación de esas del verde de las eras de esos vestidos y el poema se suspende solo para que irrumpa la felicidad el recuerdo dichoso de una vivencia sin sentido entonces él dice como ese el poema se salva solo porque hay cuatro coplas que traiciona y desactivan todo el resto es una instrucción perfecta de todo eso y creo un poco que solo en un sentido abusivo del término podemos hablar de una moral del lenguaje el lenguaje no tiene moral tiene gramática y tiene una especie de jurisprudencia ¿entiendes? que permite un uso jurídico de él pero no estrictamente moral la justicia no es moral si, si, no aquí no nos metemos en Honduras en las que no sé si atreverme yo no sé si soy competente y además ha tenido siempre polémicos la última es muy reciente yo creo que hace como cuatro o cinco años que salió un artículo de Sabater que fue el famoso contexto sobre educación e instrucción si, si, si esta es muy reciente una pregunta más un comentario sobre las cajas vacías es que quizás no sabía que caja vacía en New York Times vale un millón de dólares me he enterado en una conferencia que si un artículo un artículo de opinión apareciera en la página de publicidad tendría este precio un millón con eso tocamos ese tema que queda pendiente de la en fin de la introvisión en el periodismo de esos valores ¿no? y de la en fin el asunto del precio de la palabra también es un asunto importante para eso cajas vacías con independencia de lo que ponga bien yo creo que ya hemos llegado hemos agotado el tiempo muchísimas gracias Ignacio por esta espléndida conferencia muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia les emplazo a que la semana que viene vengan también a este curso que cada vez es más pertinente porque va a venir un extraordinario escritor viene desde Madrid además Luis Magriña para hablarnos cambiamos un poco de tercio siguiendo exactamente en el mismo terreno nos va a hablar de la responsabilidad de los profesionales de la lengua los conectores los editores también por supuesto los escritores en el uso de la lengua y creo que puede ser también una conferencia muy enriquecedora que buen tema muchas gracias muchas gracias